Las claves del Deportivo Cali para ser el primer finalista de la Liga B Play Deportivo Cali es finalista y espera rival de salir del Grupo B Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos con la noticia y dice así, tú dame Da la clave al Deportivo Cali finalista Nos hemos acostumbrado a ganar La respuesta es también sobre las claves del Deportivo Cali finalista La clave estaba en que cada jugador entiende su papel en el equipo La clave estaba en saber que primero está el equipo por encima de cualquier rivalidad Y el trabajo con familia sin ego, con humildad sencillez y con mucha fe Hemos entregado todos nuestros objetivos, cada entrenamiento y partido disputado a Diego En los acorrespondió con las oportunidades, nosotros hemos ayudado a aprovechar La clave ha estado en que el equipo se acostumbró a ganar Y al despertar esa hambre de gloria, no hay rival que se nos ponga frente a nosotros Veamos que lo podamos superar Al final del partido disfrutadores felices Ellos están visualizándose en el momento de poder analizarla Sabemos la siguiente que vamos a enfrentar y cómo tenemos que preparar para poder ganar Tenemos una semana y un día para el primer partido para preparar su bien Llegar fuertes y clarar nuestra idea Vamos a sacar poche cada minuto de estos 10 que vienen adelante Pues bueno gente, esas fueron las palabras de Duame Teniendo las claves de cómo el Cali llegó a la final Porque, si no recuerdan, el Cali venía de un momento mal al principio de la liga Cuando Alfredo Arelo tenía como DT, que el Cali estaba casi en los últimos puestos de la clasificación Y con la llegada de Duame, el Cali tomó un nuevo aire Y fue escalando poco a poco hasta hoy en día Tiene clasificado con 13 puntos Ya clasificado para la final esperando a rival entre América, Tolima, Millos o Alianza Petrolera Y además, en los últimos partidos, pues Arelo presionó la gran figura con Toi Con demás de sus equipos Porque ha hecho 6 goles en 5 partidos O sea que, está un gol de Uribe, que es el máximo goleador de la liga Cuando sí, y presionó parte de ganar la liga Quiere ser el máximo goleador del semestre Así que, pues, entre estas fueron las palabras de Duame Tras el paso a la final Deportivo Cali, finalista de espera rival Derrotó a Junior y sueña con la décima estrella Deportivo Cali, sí, consiguió un buen andar en la liga colombiana 20-21 semestre 2 Y ahora se clasificó la gran final de fútbol colombiano Los zucareros vencieron a Junior por 2 a 0 Y se hicieron inalcanzado en la tabla de posiciones del grupo A A falta de una jornada para el remate de los cuadros de semifinales Cali se hizo alcanzar en el primer puesto con 13 puntos Su más inmediato para el seguidor es precisamente el Junior que quedó 6 Por ahora con 6 unidades Y así quedó el grupo A Primero es Portugal con 13 puntos 5 partidos jugados 2 goles a favor 5 contra Y 6 de diferencia Segundo es Junior con 5 partidos jugados 8 goles a favor 7 goles en contra 1 gol de diferencia Y 6 puntos Lo sigue Nacional con 5 más 5 partidos jugados 10 goles a favor 7 en contra 1 diferencia de más 3 En el último puesto se va a perder con 2 puntos 5 partidos 4 goles a favor 5 goles a favor Y 13 en contra Y como podemos ver Tras victorias del Deporto Que le supuso a la final Así que una reclasificación hasta el momento Primero Tolima con 85 puntos Seguido en Millonarios con 82 Más abajo Nacional con 79 Cali Cuarto Y un eventual campeonato De que el Cali no gane en la liga Pueda ganar a los Millonarios O Tolima en Cali Tendría en la plaza Pues todavía no asegurada Digamos que con un punto de Cali asegurada En la plaza del Repecha Para ir a Copa Libertadores Que sigue Pues los siguientes clasificados serían Junior América y Equidad Que irían A Copas Americanas Y Medellín Por haber ganado este año Este año es ser Ganar la Copa de Play Del año 2020 Así está Como quedó la tabla de reclasificación Y como quedó En la tabla de reclasificación Y pues bueno gente Con esto llegamos al final De la noticia No olvides suscribiros Seguimos también En redes sociales Los links Los encuentro acá abajo En el video De este video No olvides como siempre La campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo esté subiendo Un video nuevo Yo me despido por el día Y nos encontramos En la próxima ocasión Adiós Un informe de Por Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias Del Deportivo Cali Chau 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 Gracias por ver el video.